Hola, ¿cómo están? Antes que nada les quería agradecer por todos los comentarios que pusieron en el video anterior el sábado pasado Es que se me cago el libro Se los agradezco de corazón, de verdad Y porque la verdad que no estaba segura Y no me sentía muy bien poniendo eso Pero bueno, ustedes me hicieron sentir más segura y mejor por haber puesto eso Y bueno, la parte de las vulnerabilidades Pero bueno, como hay un grupo tan lindo acá y todo en esta comunidad Es un grupo tan tan lindo la verdad Que da gusto, la verdad que da gusto Así que muchas gracias Ah, les quería decir que va a haber un video en vivo Voy a hacer un video en vivo creo que el lunes Casi seguro que el lunes a eso de la una del mediodía Yo les voy a avisar en Instagram también En este canal en la solapa de comunidad Seguro que va a ser lunes a la una de Argentina Lo más probable Pero bueno, sigamos Este video se los debía porque quería explicar Cuál es la diferencia entre el trastorno límite de la personalidad Y el estrés postraumático complejo Que muchas veces lo diagnostican Erróneamente Porque son parecidos La sintomatología es muy parecida entre uno y otro Pero la diferencia es grande Porque hay gente que le dicen Ok, tenés trastorno límite de la personalidad Y resulta que no, es estrés postraumático complejo Entonces vamos a ver El trastorno límite de la personalidad Es un trastorno de la personalidad Como bien dice el nombre En cambio el estrés postraumático complejo No es un trastorno de la personalidad Es una problemática, una reacción a algo que sucedió Que se puede modificar y mejorar mucho más fácilmente Que el trastorno límite de la personalidad Que si bien también se puede modificar El trastorno límite de la personalidad Ya es un trastorno de la personalidad Como bien dice el nombre Pero se puede trabajar A diferencia del narcisismo Que ese sí que... No No Sí hay tratamientos Pero justo por el trastorno Como es el narcisismo No se puede Les digo yo No cambian, ok No se queden en esas relaciones Esperando que cambie Porque el narcisista no cambia Entonces El trastorno límite de la personalidad Hay nueve puntos Que Si puedo Si yo voy a editar esto con tiempo Se los voy a poner acá al lado Me corro para acá Así ustedes los van viendo Se tienen que dar cinco de esos puntos Para diagnosticarlo Yo les recomiendo Si ustedes tienen dudas Creen tener el trastorno límite de la personalidad Vayan a un clínico A un psicólogo clínico A un psiquiatra Para que les diagnostique El tema con el estrés postraumático complejo Es que es algo nuevo Entonces Nuevo de los noventas Más o menos Empezó Que Entonces hay mucha gente Que se los confunda Vamos a hacer Claros El estrés postraumático complejo Viene del estrés postraumático El estrés postraumático Es cuando Pasa un evento O dos Que son de miedo Están basados en el miedo A que esto te vuelva a suceder Entonces Siempre se lo relaciona Con las personas Que estuvieron en una guerra ¿No? Por ejemplo Lo clásico Es la bomba que explota Y mata gente Entonces Le queda ese trauma Estrés postraumático A la persona Que fue a la guerra Y vivió eso Entonces cada vez que escucha Por ejemplo Se le cae una olla A la pareja Esta persona Revive con un flashback Como voy a poner Otro video acá Para que lo aprendan Con el flashback Revive lo que Sucedió en ese momento En la guerra El estrés postraumático Complejo Es Eso más Otras cosas ¿Eh? Complejo Más complejo que eso Y es basado Más que nada Como en vergüenza Tóxica ¿No? Más que miedo En general Es como una vergüenza Tóxica El otro Es El estrés postraumático Común Es basado en miedo Y este más en vergüenza Porque es a lo largo De muchos años Puede ser en abuso De cuando eran niños En la familia De chicos Creciendo Esto pasa también En abuso narcisista ¿No? Puede ser sexual O físico Y Y también En los adultos Esa era otra De las preguntas De ustedes ¿No? Si puede ser Que uno estuvo bien Nunca tuvo nada Y de golpe Tuve una relación En las relaciones largas De pareja Se puede Pueden Uno tener síntomas De estrés postraumático Complejo Si ha estado Con una persona Con narcisismo Después lo puede tener En la adultez ¿Por qué? Porque son como Pequeños abusos Seguidos Taca, 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 taca Uno detrás del otro Y como ya saben Como es el abuso Narcisista ¿No? Que es Es así Es Taca, taca Es como si fuera Una ametralladora Tiki, 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 tiki Continua De distintas Invalidaciones Gaslighting Todas las técnicas De manipulación Que ya también Las vimos En otros videos Todas las cosas Generan Para muchas personas Trauma Es traumático Entonces genera síntomas Primero les voy a explicar Las similitudes Entre el estrés postraumático Complejo Y el trastorno límite De la personalidad O Borderline O BPD En inglés es Borderline Personality Disorder Que como dije Es un trastorno De la personalidad O sea Es algo más difícil De tratar Pero es tratable ¿Ok? Y después al final Les voy a decir Cómo se trata Cada uno De estos dos Flashbacks Los dos tienen Pueden tener flashbacks Disparadores Los dos pueden tener Disparadores Dificultad para regular Mantener estable Las emociones Ansiedad Depresión Pensamientos suicidas Los dos pueden tener Problemas en las relaciones Interpersonales Y ahora vamos a las diferencias Empecemos por esto En el trastorno límite De la personalidad Los problemas En las relaciones Interpersonales Los manejan De esta forma Los que tienen El trastorno límite Tienen muchas relaciones Y constantemente Están con alguien No pueden estar solos Y vamos a seguir En eso después En cambio Los que tienen Estrés postraumático ¿Qué hacen? Se aíslan No quieren estar con nadie Quieren estar solos Todo lo contrario En ese sentido Es bien claro eso ¿No? No quieren estar con nadie Y lo que estoy diciendo No es absoluto siempre ¿No? O sea Tengan en cuenta Que esto lo tiene Que evaluar un profesional Hay que hacer Toda una serie De testeos Lleva un tiempo Diagnosticarlo Tiene que conocerlo La persona Que se está entrevistando No es tan fácil ¿No? Entonces bueno Yo les estoy Dando estos datos Para que Sepan que Se confunden Esas dos Esas dos Diagnósticos ¿No? Solo para saber Y la información Es bueno tenerlo ¿No? Hay algo Que el borderline Que la persona Con trastorno De la personalidad Borderline O trastorno límite En castellano También se dice Tiene Y que es El miedo Al abandono Este miedo El que tiene Estrés postraumático Complejo No lo tiene ¿Entienden? El miedo Al abandono El que tiene El que tiene Estrés postraumático Complejo No lo tiene El que tiene Un problema De personalidad Borderline O de límite Si lo tiene Sienten también Esta es otra diferencia Sienten un vacío Muy fuerte Cuando Cuando hay desprendimiento Incluso Se ve En terapia Se nota mucho eso Pero Cuando Ven que Es inminente La separación Con alguien Recurren A un montón De cosas Para tratar De mantener A esa persona Ahí Es algo Que lo hacen Naturalmente Porque Tienen Un tema Con el abandono Muy serio Y Tienen miedo Al abandono Y tienen Esta impulsividad Que les lleva A incluso Adaptarse A las personas Con las que están Y cambian Como de personalidad De sentido De identidad ¿No? También lo cambian Eso es bien De Borderline Que cambian Su Su Sus gustos Sus hobbies Todo Por ¿No? Por estar Con esta persona Y como que Se mimetizan Con esa persona De alguna forma ¿No? También ellos Tienen Esta cosa Distinta Al estrés postraumático Que es que Tienen un comportamiento De descuido Total En En alguna De estas áreas Puede ser Drogas Puede ser Sexo Puede ser Juego Puede ser Con la comida Comer Con Manejar ¿No? Sin cuidarse Sin cuidar De los demás Eso también Es típico De Borderline No quiere decir Que si alguno De ustedes Hace esto No quiere decir Que soy Borderline Por eso Tienen que darse Cinco De los nueve Criterios De diagnóstico Para diagnosticar A una persona Así Entonces estaba diciendo Que tienen Como un sentido De identidad Limitado En cambio Cuando se habla De pérdida De identidad En el estrés Postraumático Se habla De que Les fue sacada Su identidad Nunca tuvieron Antes Es esto De mimitizarse Con otros Y perder Su propia Identidad No Lo que se ve Es que El narcisista Que estuvo Con ellos Les saca Su identidad Porque Como que Los vacía Es otra La cosa Lo que pasa Ahí Y también Otra cosa Que es diferente De las personas Con personalidad Borderline Es que Pueden hacer Tienen el conducto De lastimarse Pueden Es una forma De regular Sus emociones De esa forma Tienen Relaciones Inestables Con la gente Por esto Que tienen Impulsividad Y se enojan De golpe Y a veces Tienen hasta Alucinaciones Mecladas con Psicosis Con psicosis O con Se inventan Cosas Tienen mucho De paranoia También También Entonces Se hacen muy difícil Las relaciones Con ellos Con las personas Con trastornos límites De la personalidad Porque Incluso También tienen Algo parecido Con los narcisistas Que idealizan Y devalúan A la persona Tienen ese ciclo También Lo cual Se hace muy difícil Para las personas Que están con ellos Pero se diferencian De los narcisistas Porque si Tienen un tratamiento Si ustedes Tienen trastorno Límite Del diagnóstico Están escuchando Hay un tratamiento Que resultó ser Bastante nuevo Y que es Súper efectivo Entonces Atentos Que al final Del video Se los voy a decir Entonces Hay impulsividad Un sentido De identidad Inestable Relaciones Interpersonales Inestables Intensas Y esfuerzos Frenéticos Para Evitar el abandono Esas son las cuatro cosas En las que yo me basaría Para decir Estas son las diferencias Con el estrés postraumático Complejo Y el estrés postraumático Como ya hice otro video Pueden sentir Vergüenza Y culparse A sí mismos Pueden tener actitudes De dañarse a sí mismos Pero en general No se hacen daño A sí mismos Y Lo que sí pueden tener Algunas que atrae Ideas Suicida Pero eso También no es muy común Pueden experimentar Esto De no sentir emociones No siento nada Eso Es típico Del estrés postraumático Complejo Disocian también Se sienten como No válidos De amor No No Merecedores De amor No merecedores De la felicidad Y evitan Las relaciones En base a eso Por eso se aíslan Porque también se sienten Como tóxicos Y como que no merecen Tener una relación Normal con alguien Eso es A veces pasa En el estrés postraumático Complejo Tienen en común eso Con El trastorno límite De la personalidad Que también le pasa Algo parecido Pero las razones Son distintas Me estoy quedando Sin batería Por eso miro arriba Que en cualquier momento Se me corta Las razones son distintas Lo que pasa Con el trastorno límite De la personalidad Es que Lo evitan Porque tienen miedo Del abandono Ahora vamos a hablar Del tratamiento El tratamiento Para El Borderline Es DBT Hay estudios Que muestran Que es lo mejor Que hay Es Dialectical Behavioral Therapy Y busquen DBT Porque hacen grupos Tienen que hacer grupos E individuales Las dos cosas Tienen que hacer Terapia individual Y grupal Y es lo que se vio Que tiene buenos resultados Se puede tratar Es muy difícil De tratar A una persona Borderline Pero Hay distintos grados También de borderline Entonces Se puede tratar Y se vio Que DBT Es lo mejor Busquen eso Y alguien que se especializa En DBT Que es Marsha Linenhan Es la que escribió Esta teoría La que estudió Esta teoría Ella misma Fue diagnosticada Con borderline Es muy interesante Esta teoría Está muy bien hecha Y se basa en meditación En mindfulness También Y tiene otras cosas Conductuales Está muy bueno Y para el estrés Postraumático Complejo Es todo lo que vemos En este canal Todo lo que hacemos Acá Que saben El crítico interno Del autocuidado Y todo eso Que yo siempre hablo Y tiene otro tratamiento Que es Hay que lidiar Con el crítico interno Hay que cuidarse mucho Hay que regular Las emociones Pero desde también De mindfulness Muy importante Y eso va bajando Y va bajando así En cambio Cuando uno trata De esa forma A una persona Con borderline Se ve que no mejora Porque Está mal diagnóstico Está Uno se equivocó Y no era Este postraumático Complejo Era borderline Entonces Cuando es muy importante Saber diferenciarlo Porque el tratamiento Es distinto Entonces Bueno Es importante El diagnóstico Entonces Primero Hay que estar Seguros Para los que Hay gente Que fue diagnosticada Con borderline Que a veces Se equivocan Y no es Y viceversa Entonces Hay que estar Muy atentos Con ese tema Y bueno Eso es todo Por hoy Y espero Que les haya gustado Este video Les haya servido Y resultado útil Ya que fue una De las preguntas De ustedes Acuérdense Que nos vemos El lunes Lo más probable Igual voy a avisar En todas las Medios sociales Que nos encontramos El lunes A las 13 horas De Argentina Ok En el video En vivo Por favor Estén ahí Denme dedos Para arriba Suscríbanse Y todo eso Así Yo después Les voy a contestar Sus preguntas Y voy a hablar De un tema Que está muy bueno Y después Se los cuento Porque ya lo tengo Lo tengo Pensado Y me parece muy bueno Pero bueno Como falta Los dejo En suspenso Que seguro Que ya lo voy a dejar En un comentario Abajo Para que sepan Sobre qué voy a hablar Pero bueno Va a estar bueno Ese video Y espero que me acompañen Y me hablen allá Y bueno Nos vemos allá Bueno Muchas gracias De nuevo Por el apoyo De ustedes Y les mando Un beso Gracias Chau Chau